Dentro del marco de las décimas jornadas químicas organizadas por la Unidad Académica de Ciencias Químicas, se llevó a cabo la reunión de egresados en el Foyer del Teatro Fernando Calderón, con la participación de 100 titulados de los programas de esta unidad académica. El secretario general de la UAS, Rubén Ibarra Reyes, tomó protesta al nuevo Comité de Bioética del Área de Ciencias de la Salud, durante el inicio del Diplomado en Línea, Introducción a la Bioética. Estas acciones son parte de la formación integral de los profesores y alumnos, pues la formación de los estudiantes requiere no solamente de transmisión de conocimientos, sino además del rescate de los valores, afirmó el secretario académico Luis Alejandro Aguilera Galaviz. El Comité de Bioética del Área de Ciencias de la Salud está integrado por universitarios distinguidos, quienes durante dos años infundirán en los estudiantes valores humanistas universales. El H-Consejo Universitario se reunió el pasado lunes 4 de septiembre en el audiovisual B de la Unidad Académica de Contaduría y Administración, con el objetivo de conocer y aprobar las licencias definitivas de la directora de la Unidad Académica de Letras y del coordinador del Consejo Académico del Área de Humanidades y Educación, así como conocer y aprobar la convocatoria para la elección de nuevos responsables. Asimismo, durante la sesión quedaron conformadas las comisiones académica y de honor y mérito del máximo órgano de gobierno universitario. Al rendir su primer informe de labores administrativas, el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Antonio Guzmán Fernández, exhortó a la comunidad universitaria a dejar atrás inercias y superar obstáculos, a fin de otorgarle viabilidad a la institución. Enfatizó que la crisis financiera que vive la UAS se puede convertir en una oportunidad para mejorar, al tiempo que destacó que se continuará esforzando por llevar a cabo una reestructuración administrativa en todas las áreas y espacios universitarios y replanteando su quehacer desde el ejercicio de la autorregulación sin trastocar los derechos de sus integrantes. Guzmán Fernández destacó que desde el primer día de su gestión se ha privilegiado el trabajo colegiado y en equipo, que es la esencia de la comunidad docente investigadora que ha logrado hacer de la UAS un referente de calidad y pertinencia.